Hola, en este video mostraré, la versión 2, de Apisona Flor. Este personaje podría parecerse a la carnívora, ya que atacaría cuerpo a cuerpo, y a larga distancia con un ataque secundario. Ahora sus datos generales y habilidades. Apisona Flor contaría con 150 puntos de salud, su arma principal, pisotones, estos causan 46 de daño, ataques lentos y poderosos, contaría con un arma secundaria, al apuntar dispara semillas, causan 14 de daño, cadencia lenta, arma infinita. Habilidades. Primera habilidad cambiada. Derribo. Apisona Flor se impulsa hacia adelante y derriba al enemigo que tenga adelante. Causa 80 de daño, recarga 16 segundos. Segunda habilidad con un pequeño cambio. Pisotón poderoso. Apisona Flor salta más alto y golpea muy fuerte el suelo, levantando del suelo y dañando a los enemigos que estén cerca. Causa 100 de daño, recarga 25 segundos. Tercera habilidad cambiada. Super salto. Apisona Flor salta alto, permitiéndole recorrer una gran distancia. Puedes usar la habilidad pisotón poderoso durante el salto. Al tocar el suelo, causa 15 de daño, recarga de habilidad, 9 segundos, la recarga de habilidad empieza cuando Apisona Flor haya tocado el suelo. Bueno eso serían los cambios hechos a Apisona Flor. Eso es todo. Fin del vídeo.